Lo anterior es consecuencia de los robos y las bajas ventas que perciben los tianguistas Reubicados en inmediaciones del Polideportivo Oaxaca Y es que a casi dos meses de haber sido retirados del Paseo Juárez El Llano Y reubicados en inmediaciones del Polideportivo En la colonia América Sur, los tianguistas denunciaron el abandono en el que se encuentran Ante la falta de servicios básicos, entre ellos, falta de agua, luz y seguridad No tenemos ni un servicio, desde baños, seguridad, están robando mucho Tanto a la gente que viene a comprarnos como a nuestra propia gente Les están robando baterías, les están robando llantas Todo lo que traiga un auto, les están robando, les están desvalijando Y la autoridad, la verdad, ni siquiera viene a asomarse Nada más vino, nos sumió, porque ni siquiera fue bajo acuerdo Según la denuncia de los comerciantes, sus ventas han bajado hasta un 80%, cifra que ha dejado a más de 400 trabajadores sin empleo Entonces el señor hizo un movimiento, y hablo concretamente de Hernández Fraguas Donde nos saca de un área que además generábamos subempleo a todos los vecinos Había negocios fructíferos gracias al tianguis Y por lo tanto él nos saca de ahí con la mentira de que iba a arreglar el llano ¿Cuántos meses tenemos que habíamos salido y no ha movido? Un solo árbol no ha hecho nada Entonces su administración es nefasta contra el pueblo ¿Por qué? Porque en lugar de generar empleo está generando desempleo Aquí estamos hablando de que prácticamente ahorita ya hay 300 gentes, 400 desempleadas 100 puestos que faltan Entonces el señor en las promesas que hizo, porque nunca dio la cara, ni la da Un claro ejemplo de esto es el caso de doña Josefina Marcial, quien tuvo que despedir a 5 de sus empleados Sí, la verdad sí, hemos tenido una venta muy floja Hemos despedido ya 5 trabajadoras que también dependían de mí Y ahorita la venta está muy mal Los comerciantes atribuyen esta crisis económica A los constantes robos y asaltos que se suscitan en el lugar Ante la nula presencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública Que no hay seguridad Se te está denunciando y lo pueden decir los compañeros Robo de llantas, herramienta, baterías Entonces hay una total inseguridad No nada más para el vendedor Para la gente que viene y por eso no acude A través de una protesta Los inconformes pidieron al gobernador Alejandro Murat Su intervención para poder regresar al Parque El Llano Pues de seguir así estarían en total colapso Le pedimos al señor gobernador que por favor nos regrese al Llano Porque nosotros somos personas trabajadoras y que necesitamos aquí No hay ahorita, la verdad no se vende Está muy triste las ventas Entonces necesitamos regresar al Llano por favor Por esta situación, los tianguistas advirtieron que de no haber solución Iniciará movilizaciones en la capital Ya que este es el único método para lograr el diálogo Yo le pido al señor gobernador Que se acerque y que vea cómo está nuestra gente No robamos No le faltamos a nadie Que hagan un poquito de conciencia Y de la manera que vamos a hacer Luchar para regresar A lo mejor vamos a organizar una marcha pacífica Vamos a ir a visitar al señor gobernador Porque en el municipio nos cierran las puertas Con imágenes de Pablo Cruz Informó para MVM Televisión Damon Sánchez